Cuantos edificios iban a ser destruidos, aviones, terrorismo, muchos muertos. Yo pensé, vale, puede ser cualquier cosa. No hice caso. Y ocurrió lo del 11 de septiembre. Unos años más tarde recibí otro mensaje de mi amigo. Otra vez el loco este está diciendo algo. Pregunté, ¿qué dice ahora? Y respondió, ciudad del sur, inundación, muchos muertos. Mi respuesta fue, si ocurre algo empezaré a hacer caso a ese tipo. Y tres semanas después llegó el Katrina a Nueva Orleans. El huracán Katrina arrasó la costa sur de Estados Unidos el 29 de agosto de 2005. Causando inundaciones catastróficas y rotura de diques en el 80% de la ciudad de Nueva Orleans. Casi 2.000 personas perdieron la vida. Los daños en las propiedades superaron los 100.000 millones de dólares. Los que usaban el programa WebBot como un instrumento de prevención. Empezaron a anunciar más tendencias. Muchas apuntaban hacia un futuro oscuro y peligroso. El crash de la bolsa de 2008. Quiebras bancarias. Desempleo masivo. Colapso del mercado de la vivienda. Según algunos, WebBot predijo todo esto. Basándose en la información del ciberespacio. Por lo que respecta a 2012, algunos creen que WebBot prevé supuestamente incontables víctimas resultantes de una rara combinación de enfermedad, colapso económico y hasta una amenaza espacial no identificada, que recuerda a la de los indios Hopi y a la de las profecías de Nostradamus de hace 500 años. Pero los escépticos dicen que el ciberespacio no tiene una misteriosa capacidad para predecir el futuro. Si aceptamos que las predicciones de los seguidores y creyentes de WebBot para 2012 son ciertas, ¿qué ocurrirá el 22 de diciembre de 2012, es decir, al día siguiente? ¿Habrá supervivientes? ¿Podrán reconstruir el mundo? Nuestra única esperanza sería un búnker para el día del juicio final, en el último rincón de la Tierra, con nuestros utensilios más preciados. 21 de diciembre de 2012. Una fecha señalada hace miles de años, por diversas culturas como la del fin de todo. Cuando el mundo quedará reducido a ruinas, diezmado por un cataclismo final. Algunos piensan que las tormentas solares harán caer una lluvia de destrucción sobre nuestro planeta. La energía se apagará, y puede que hasta comience una nueva glaciación. Si aceptamos la premisa de que se acabará la vida tal como la conocemos, ¿qué sucederá en el año 2013? Será muy difícil sobrevivir, porque todos los volcanes que entrarán en erupción originarán una nube de polvo alrededor de la Tierra, que se mantendrá durante al menos 30 o 40 años. Es decir, que casi no se verá el sol. La edad de piedra era mejor, porque hacía sol. Y después de este cataclismo, no tendremos alimentos, no tendremos sol, no tendremos electricidad, no tendremos nada. Estas serán las consecuencias de un desastre global. Ha sobrevivido una pequeña parte de la población que tiene que recuperar con mucho esfuerzo los pocos recursos que queden. Las únicas personas que sobrevivirán al cataclismo son las que ahora tomen precauciones. Para que los supervivientes resistan, tendrán que haber acumulado los alimentos, armas y suministros necesarios para vivir y reconstruir. El único lugar donde la gente encontrará seguridad será en comunidades y redes de confianza, que será el primer valor y que sustituirá a una desaparecida posesión por el dinero. Los investigadores sugieren que los lugares más seguros para instalarse después de la devastación estarán lejos de las ciudades, de la costa, de las centrales nucleares y al menos a 1.800 metros de altura. Hemos encontrado varios sitios que nos parecen adecuados. Malawi está bien, Marruecos, Etiopía, así nos apartamos de los volcanes, y también Madagascar. ¿Por qué a tanta altura? La contaminación que van a producir los maremotos hará desaparecer industrias, áreas densamente pobladas. Se inundarán pozos de petróleo, los depósitos petroleros y plantas químicas. Las tierras de labranza se inundarán de agua salada y tóxica. Por eso será necesario mayores alturas para vivir y colonizar, y poder plantar cosechas lejos de las zonas inundadas. Los que creen que acumular suministros y elegir la situación adecuada no basta para sobrevivir, miran ahora hacia un audaz nuevo proyecto. A 480 kilómetros al norte de la Noruega continental, 130 metros en el interior de una montaña helada, se encuentra un búnker distinto de todos los demás. Una de las cosas más positivas que se está haciendo en el caso de que se produzcan una serie de catástrofes en 2012, es la bóveda de semillas del día del juicio final. Una bóveda impenetrable donde se almacenan infinidad de semillas. Supuestamente es resistente a todo, desde grandes erupciones volcánicas a explosiones nucleares. Genetistas, investigadores y científicos están trayendo a esta bóveda las semillas de mejor calidad que pueden conseguir, para que si ocurre algo, podamos volver a sembrar estas plantas y tener una nueva sociedad agrícola. La bóveda global de semillas de Svalbard empezó a funcionar en 2008. Es una póliza de seguros de casi 9 millones de euros, contra la pérdida de las plantas de la Tierra en caso de catástrofe. Puede almacenar hasta 4 millones y medio de distintas muestras de semillas, o sea, unos 2.000 millones de muestras en total. Las semillas se recogen en todo el mundo, abarcando casi toda la variedad de cultivos alimenticios más importantes del globo. Las bóvedas refrigeradas conservan las semillas a menos 17,8 grados centígrados. Si fallan las unidades de refrigeración, el permafrost, la capa de hielo permanente que rodea la bóveda, seguirá manteniendo las semillas congeladas a menos 3,9 grados centígrados. Para sabotear o robar estas instalaciones, habría que desafiar temperaturas que hielan los huesos, osos polares y elementos de seguridad de alta tecnología. Suponiendo que los supervivientes de un apocalipsis pudiesen llegar a la bóveda, las semillas almacenadas garantizarían el cultivo de alimentos necesarios para sobrevivir. Pero no todos creen que estas instalaciones sean un seguro para el año 2012. Llega una ola gigante de 2 kilómetros de altura y todo queda destruido. No quedará nada. Y eso no nos ayudará a reconstruir nada. Por eso, en mi opinión, es un gran despilfarro de dinero. Pero a medida que se aproxima el año 2012, mucha gente piensa que señalar ese año como el del apocalipsis es el resultado de la mala interpretación y de la histeria. Otros sostienen que un coro de antiguas profecías se ha manifestado en los acontecimientos actuales. Y son claros signos de inminentes calamidades. Para estos últimos, no es una coincidencia que un mensaje de desastre final sea aparentemente compartido por culturas separadas por tantos años y kilómetros. Lo sienten, lo ven en las noticias, algo se acerca. El año 2012 me parece una fecha completamente arbitraria. Nada diferente a 2011 o 2013. Seguro que sucederán algunas cosas interesantes ese año. Pero eso lo podemos decir también de cualquier otro. Lo que más me preocupa del año 2012 es el efecto domino, el colapso sistémico global. El reloj sigue avanzando, mientras esperamos la llegada del 21 de diciembre de 2012. Hay muchos motivos para pensar que ese día amanecerá como cualquier otro. Pero ¿cómo será el mundo a la mañana siguiente, el 22 de diciembre? Queda reservado a la imaginación de cada uno.